Un extraño virus esparcido por todo el mundo y cada uno de sus habitantes comienza a comerse a sus amigos. Twilight, en su intento de encontrar una cura, termina siendo infectada por este misterioso virus mientras visitaba a una de sus amigas infectadas. Es en un ataque repentino que esta amiga se descuida y Twilight logra ver la causa de esta misteriosa infección que son en realidad gusanos. Cientos o miles de gusanos que se están comiendo a sus amigos por dentro. Pasaron los días y ahora ella se encuentra en una sala de aislamiento. Los parásitos están comiendo su cara al mismo tiempo que tratan de llegar a su cerebro haciéndolo perder la cordura poco a poco. Spice se encerró con ella y debido a los parásitos, este se arrancó los ojos por el dolor que sentía, siendo Twilight quien se los comería desde el suelo. Sí, esta es la segunda parte de la historia de mi pequeño parásito. Una de las historias que más me han pedido una continuación y de hecho, es de las pocas que podemos hacer una segunda parte en condiciones. Lograrán encontrar una cura o lo único que pueden hacer es esperar la inevitable perdición que les espera. Eso lo descubriremos al final de este video y sobre todo, gracias a todos por el gran apoyo en los últimos videos del canal. Ya lo he mencionado en algunos de los videos anteriores, pero si no fuera por ustedes, YouTube se habrá olvidado de mí hace mucho tiempo y es por eso que no puedo agradecerles lo suficiente por todo. Ya estoy trabajando en la próxima actualización de Gatos contra el Mundo, así que más les vale que vayan ahorrando sus lagartijas y sus catons porque lo que se viene está muy caro. Hay algo que casi se me olvidaba y es algo que no debemos olvidar. Ya sabes que si este video te gusta hasta el final, comenta la letra E en honor a la quinta letra del abecedario. Nacho, agarrate los pantalones. Esta historia viene en cortesía de un tiktoker llamado Mati, donde nos muestra cosas bastante oscuras que ocurrirán a partir de ahora. Después de que Twilight se encerrara hasta perder la razón, nos dejó una última grabación que nos dice lo siguiente. No puedo más, me arrancaré mi propia piel con los dientes. En esta misma publicación se nos transporta hasta otra zona donde vemos a varios personajes nuevos que no habían aparecido anteriormente. Uno de ellos nos dice lo cansado que están de la situación y de cómo la princesa celestia se fue obligando a la princesa luna a irse con ella. Menciona que lo primero que debieron hacer es ayudar a los demás antes de que cayeran en la desesperación y que terminaran comiéndose entre todos. Aquí es donde vemos a otro personaje llamado Discord, mismo que le responde ¿Y cómo se supone que paremos un virus que está plagado hasta en la comida? Tendríamos que destruir todo e iniciar de nuevo, incluso con los animales. Él sabe que de todas formas no es como que puedan hacer algo como esto, pero lo que más le preocupa es otro de los personajes que ya vimos anteriormente, llamado Floreshy. Es aquí cuando el tercer personaje los interrumpe y les menciona que se tranquilicen, que lo único que tienen que hacer es encontrar a alguien infectado que aún no padezca de los síntomas. Teniendo en cuenta todo lo que han dicho y si analizamos su conversación, la única que encajaría con esta descripción es la misma Floreshy. Esta ya está infectada, pero parece que tiene un poco más de resistencia al virus que los demás. Ellos no lo saben, pero puede que sea la clave para terminar con todo esto. Lo siguiente que podemos ver es a Floreshy. Esta se encuentra grabando una observación en un lugar desconocido. Hola, han pasado unos días ya, y esto es lo que he recolectado por el momento. El hambre que padecen los ponis es demasiada. Primero se sienten muchas ganas de comer, luego empiezan a intentar comerse a otros para luego empezar a devorarse a uno mismo. Los gusanos pueden llegar a tu cerebro y empezar a comérselo. Eso ya sería una infección mucho más avanzada. También he llegado a observar que lo primero que comen es por la zona del rostro, pero si solamente estás herido en el rostro por las larvas, hay una forma de solucionarlo, ya que no es algo tan avanzado. El problema vendría siendo cuando te comen por dentro. Cuando termina de pronunciar estas palabras, vemos a algo aparecer en la parte trasera de Floreshy. Esta no es otra que Pinkie Pie. Ya sea por la presiente explicación o que Pinkie Pie no hace ningún ruido, pero se va acercando cada vez más y más, hasta que finalmente se da cuenta de su presencia. Pinkie ataca a Floreshy por la espalda y le deja una horrible herida en las alas. Es curioso, pero la historia comienza a descontrolarse por completo. Y si se preguntan por qué digo esto, es porque Floreshy se da la vuelta lo más rápido que puede para salir de su alcance y saca una escopeta que tenía guardada con ella. Es cuando ve que Pinkie Pie no tiene intenciones de detenerse y ella le dispara, dejándole un enorme agujero en el pecho que la deja mirándola fijamente. Después de todo esto, Floreshy logra escapar lo más rápido que puede, pero lo curioso es que en ningún momento vemos que Pinkie Pie cae al suelo o aparta la mirada. La historia sigue su curso, y se nos transporta hasta una de las punis que fue atacada por Pinkie Pie. Esta no es otra que Rarity, quien está gravemente herida y que de alguna manera logró coser todas sus heridas con una máquina de coser. Todo ocurrió muy rápido, pero Pinkie Pie fue la que comenzaría con todo esto. Perdón, Rarity, no sé qué sucede conmigo. Yo no acabé con tu gata, Rarity. Yo no comí su deliciosa carne. Déjame mostrarte que no es así. Opal, la gata está dentro de ti. Según nos cuenta esta historia, Pinkie le reprocharía que se cosiera después de habersela comido viva, pero de cierta manera, esto se siente como si la historia tratara de atar cabos sueltos que se dejaron en la parte anterior. Es ahora cuando llegamos a lo que a mi parecer es una de las partes más tenebrosas de este video, ya que se nos sitúa de regreso con Rainbow Dash, misma que se encuentra completamente curada de sus heridas. Apalya le pregunta cómo se encuentra. Se alegra muchísimo de ver a de nuevo más saludable. Incluso se toma la libertad de bromear al respecto, cosa que sabemos que será muy difícil de permitirse más adelante. Pues me siento mejor. Solo tengo algo de hambre, tienes algo de comer. Y por cierto, quería agradecerte de nuevo. Sin ti, ahora estaría comiéndome a otros ponis. Apalya se pone algo nerviosa al momento de responder y le dice finalmente que hay que moverse de este lugar, ya que ha visto algunos ponis infectados cerca de este sitio, y lo mejor es irse antes de que sea demasiado tarde. Justo después de decir eso, la historia nos transporta hasta nuestra protagonista una vez más, y vemos cómo va perdiendo la cordura al pasar el tiempo. Aún con la poca cordura que le queda, sigue grabando sus investigaciones y nos dice lo siguiente. Querida princesa celestia, le comunica a usted que Spike está hecho mierda. Joder Spike, cállate. Es curioso. Pero en estas mismas grabaciones vemos cómo se ríe sin sentido e incluso, sabiendo que Spike ya no le puede responder y se ha deshecho completamente, sigue gritándole que se calle a todo pulmón, riéndose al final sin ningún motivo aparente. Es duro ver todo esto, pero solamente debemos recordar que terminó de esta manera porque no dejó su like en este video. Por cierto, ¿sabían que el hambre inmensa que padecen los ponis es por los gusanos? Esos bichitos tan asquerosos empiezan a comer lo que uno come, a tal punto de que nos empiezan a devorar por completo el estómago. Eso quiere decir que también, si comemos algo infectado con estos parásitos, irán directo a nuestro estómago y se les hará más fácil empezar a devorarnos. Y si como un animal con parásitos, querrá decir que es el peor daño para nuestro cuerpo. Termina riéndose un poco después de informar su descubrimiento y se llama tonta de una manera bastante burlona, pero justo después de eso, vuelve a ponerse seria frente a la cámara y pregunta por qué le estamos grabando. No estoy seguro de hacia dónde se dirige el final de esta historia, pero el hecho de poder ver la decadencia mental de los personajes infectados a medida que pasa el tiempo y luchan constantemente por mantener la cordura es una de las cosas que más me gustan de esta historia. Pero Twilight no ha terminado y reconecta la cámara una vez más para informarnos de una cosa extra que descubrió. Tengo una nueva información, si se retiran los parásitos de la zona, estos mueren al instante y la zona simplemente quedará con las heridas de estos, a menos que hayan puesto sus huevos ahí y no los haya sacado. Pero si la herida queda expuesta de todas maneras infectará de nuevo, lo que significa que hay que limpiar y cerrar la herida para estar libre de los peligros. Eso solamente es una forma para parar la infección, aunque es gravemente doloroso. Eso ha sido mi investigación del día de hoy, pidiendo justo al final del vídeo que la dejen de grabar de una vez por todas. Aquí sucede algo que yo no me esperaba, pero el creador de esta historia no regresa de nueva cuenta hasta la personaje llamada Rarity. Esta pony que logró coserse está mucho peor de lo que creíamos, y eso nos lo hace saber el creador con las siguientes líneas. Rarity, aún estando a medias, sin la mitad de su interior, una que otra costilla rota e incluso con pedazos de piel colgando, se alistó decidida y cubrió su cuerpo y su cuello. Incluso estando, como se nos acaba de describir, puede moverse y seguir caminando, cosa que la misma Rarity no comprende del todo, pensando que tal vez, esta sería una forma morbosa de solución para todo esto. Ella no piensa en otra cosa que no sea vengarse de Pinkie Pie por lo que le hizo, y no le importa a dónde se esconda o a dónde corra. Sin importar a dónde vaya, la va a encontrar y le hará cosas aún peores de las que le hizo a ella. El tiempo sigue avanzando, y lo último que podemos ver es a un nuevo personaje. Este parece estar caminando por el bosque mientras le pregunta a otro pony cómo se siente. Ella dice que entiende que puede ser doloroso para ella, aún más porque eran sus alas, que nació con ellas y que ahora tuvo que cortárselas. Esta solamente se limita a disculparse y vemos a la pequeña Fluttershy por primera vez después del ataque que sufrió de Pinkie Pie. Esta muestra una cara de sufrimiento muy notable, producto de haber llorado descontroladamente el día anterior a causa de todo el dolor. Pero es aquí cuando pasa algo bastante curioso. No sé muy bien lo que significa, así que lo mostraré y dejaré que todos juntos teoricemos de qué puede tratarse. El cardón nos muestra una última imagen al finalizar esta historia. Una imagen que muestra a la gatita de Rarity en su cocina, en el mismo lugar donde hemos podido ver con anterioridad un pequeño bulto de carne. Lo curioso de esta imagen es que no hay una, sino dos sombras frente a la despreocupada gatita. ¿Tú qué crees que significa esto? Déjame saberlo en la caja de comentarios porque esta imagen me ha dejado con más preguntas que respuestas. La historia se va tornando súper interesante en estos últimos capítulos, así que si quieres una tercera parte de esto, déjame saberlo con un buen like y activando la campanita de notificaciones. Gracias a todos los miembros del canal por siempre apoyarme mes con mes con su granito de arena y sobre todo a ti por ver este video. Si ya activaste la campanita de notificaciones, nos veremos en el próximo video. Chau chau.